La riqueza es triste Que muchos héroes no les vendieron con la muerte Todos tenemos en nuestro Perú Muchos besoros, lindas mujeres Solo pedimos con ansiedad Justicia, justicia Seleccionemos los buenos señor presidente Como se saca la paja del trigo Lo que no vale la vida se bota Lo que refleja y sin hombre se conserva Lo que no vale la vida se bota Lo que refleja y sin hombre se conserva Si lo botas No lo vuelvas a recogir por favor Es un consejo De los hermanos Anduña Impresionado todo turista se queda Por su belleza y el producto que Perú se cultiva Hay buenos valores en nuestro Perú De sur a norte, centro y oriente Hay buenos valores en nuestro Perú De sur a norte, centro y oriente Profesores, muchos obreros Profesionales para enumerar Hay doctores, también enfermeras Y cantadores de calidad Profesores, muchos obreros Profesionales para enumerar Hay doctores, también enfermeras Y cantadores de calidad Profesores, muchos obreros Profesionales para enumerar Hay doctores, también enfermeras Y cantadores de calidad Profesores, muchos obreros Profesionales para enumerar Hay doctores, también enfermeras Y cantadores de calidad Así los vamos recorriendo Todo el Perú Angas Amurima Cusco Y todo el centro del Perú Con cariño